Calidad, astucia y rapidez de dos delincuentes que iban acompañados de una mujer. Una cámara de seguridad captó el momento preciso del robo. Ocurrió ayer por Avenida Libertad al 5.500 en horas de la madrugada. Exactamente a las 3 y 41 casi frente a la Facultad de Derecho. Los ladrones creparon el muro de un domicilio y de su interior se llevaron una bicicleta. Primero escala uno de ellos y posteriormente lo ayuda al segundo a trepar. Ambos ingresan dentro del predio para después salir con tranquilidad con el rodado. Todo sucede en cuestión de minutos en una de las arterias más transitadas de la ciudad durante el día. Justicia por mano propia. La metodología que crece día a día en corrientes de la creciente inseguridad y la falta de respuestas del Poder Judicial y las autoridades policiales. Hubo hechos en las últimas horas donde las víctimas y damnificados resuelven ellos mismos hacer justicia. Si bien los casos fueron revelados a través de las redes sociales y la prensa local, hubo uno, el más particular de todos, que se mantuvo oculto. Semanas pasadas Miguelo del barrio Itatí y sus cómplices habían tenido suerte al sustraer y pedir rescate por una motocicleta. Pero cuando hace pocos días atrás ingresó a una casa para llevarse lo que encontraba, tuvo una fuerte resistencia. Sus dueños no solo que lo molieron a palos, sino que además le cortaron dos dedos de una de sus manos. Cuando llegó la policía y ante la amenaza de sus torturadores, dijo que se lesionó al querer escapar escalando el muro de la vivienda que tenía vidrios como protección. El dato más interesante es que Miguelo sufre de renguera en una de sus piernas. Justamente años atrás, personas ya le habían cortado un tendón de unos de sus talones para que no pueda correr, cansados de que les robe y huya velozmente. Aquel primer escarmiento no sirvió de mucho. Rengo y todo, siguió con sus fechorías. Ahora lo hará sin dos de sus dedos superiores. Hasta quien sabe, finalmente le corten la cabeza. A partir del 1 de agosto, la nafta y el gasoil subirán hasta un 3% en promedio. Este incremento se debe a la devaluación mensual del peso frente al dólar oficial, 2%, y a una actualización del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos, ICL. Las refinadoras YPF, Shell, Action y Puma aplicarán estos aumentos. El Gobierno Nacional aplicará una suba del tributo y diferirá la mayor parte del alza prevista en este componente, lo cual impacta directamente en los servidores. El ministro de Economía, Luis Caputo, prioriza la desaceleración de la inflación, aunque esto implique residencia recaudación. El aumento de combustible afectará la inflación, pero se espera que el impacto sea moderado entre 10 y 20 pesos por litro. Desde un despacho oficial sintetizaron. Bajar la inflación es lo más importante ahora. Sería, como los meses anteriores, trasladar al sortidor entre 10 y 20 pesos de actualización de impuestos, no más que eso, y recuperar un poco de la devaluación del oficial, de forma que el aumento total no sea más que 2% a 3%. El senador provincial por el radicalismo, Diego Pellegrini, hasta las manos, luego que el excandidato a concejal por Concepción, Agustín Ibarra, reconociera que fue el chofer del vehículo que trasladó a Laudelina Peña y a su hija Macarena desde 9 de julio hasta Corrientes, la noche del 28 de junio, a realizar la falsa denuncia del accidente. Ibarra detalló que también estuvo acompañado por el polémico abogado José Fernández Codazzi, pero que llegados a la ciudad capital se bajaron y subieron a una camioneta donde estaba Pellegrini. Ahora el bloque de senadores del PJ quiere que el legislador esquinense se presente personalmente a declarar al juzgado federal de Goya sin el uso de prerrogativas, tratamiento especial o preferencial. La petición debe ser tratada en la sesión de este jueves de la Cámara Alta. Desde diputados, representantes de la oposición, encabezados por Germán Braillard piden celeridad en la citación de Pellegrini. Por ahora lo protege el llamado espíritu de cuerpo. Este jueves abre una mínima de 20 grados y una máxima que podría alcanzar los 32. Con el cielo parcialmente nublado, fuerte ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando las producciones periodísticas de TV Tarahui a través de su canal de YouTube y sus cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Danos me gusta y déjanos tu comentario. ¡Gracias!